Hoy vamos a hablar acerca de las letras del nombre. He recibido una pregunta así, Calamar me ha escrito Si un padre de México, África o China le pone nombre de vikingo a su hijo, ¿se convierta en vikingo? Lo mismo si cambio mi nombre por Superman, ¿tendré superpoderes? Es una muy buena pregunta que me hizo Calamar Y la respuesta es que la creación fue realizada con las letras originales, bíblicas Que son lo que se conoce como las letras hebreas Hay pruebas bíblicas que revelan que todo fue creado con las letras hebreas Por ejemplo, es algo muy conocido lo que está escrito en el Midrash Que Dios creó al hombre y extrajo uno de sus costados, un hueso Y con ese hueso hizo a la mujer y la llamó a la mujer Isha Y el hombre se llamaba Ish Y el hombre dijo, esta es hora hueso de mis huesos y carne de mi carne Por eso será llamada Ishá, mujer Vemos que Ishá deriva de Ish Se le agregó a la letra I solamente Ishá, la misma palabra, tiene la misma raíz que Ish Ish significa hombre, Ishá, mujer Y ninguna otra lengua existe Esa derivación que hombre y mujer compartan la misma raíz Ahora, en la actualidad, ahora hace muy poco La regla de Camilla Española Puso el concepto varón y varona Aparentemente para seguir esa traducción de la bíblica Donde ponen varón y varona Para corresponder esa palabra como una deriva de la otra Pero es algo nuevo Remontándonos varios años atrás Eso no existía No había una sola lengua Con excepción de la lengua santa Que es conocida en el hebreo Que la palabra Ishá, que es mujer, derive de Ish, hombre La única es la lengua hebrea Esa es una de las pruebas Y en el video se cita el lenguaje arameo Que había en la época Que hombre se dice gabra Y ningún arameo dice a su mujer gabreta Que sería la palabra femenina de gabra, hombre O sea que en ninguna lengua había una derivación así O sea que la biblia fue escrita con letras hebreas Así surge de lo que revelan los versículos Y está escrito en el Midrash Todo eso, la explicación Por lo tanto, las palabras deben ser analizadas Según la raíz espiritual de las letras hebreas El nombre que tiene Pero según el origen de las letras hebreas No el origen de las letras de cada idioma Por ejemplo, Superman Sí, es un personaje que tiene mucho poder Y todo Pero, ¿cuáles son las letras hebreas Que tienen, con que se escribe esa palabra? Original es ver ese origen Porque con esas letras fue creado el mundo O sea, hay que ver el origen De acuerdo a las letras con las cuales fue creado el mundo Está escrito textualmente El sabio Balaturim analizó el nombre de Esaú Esaú en hebreo es Esav Esaú, todos conocen a Esaú Analizó las letras Balaturim y dijo Esaú, Esav en hebreo Comparte raíz con la palabra El mismo valor numérico No raíz, comparte el valor numérico con la palabra Shalom Tiene el mismo valor numérico Esav que Shalom O sea, que hay una relación Entre la palabra Shalom y Esav Que era Esaú Y si no fuera que existía esa relación Esaú hubiera destruido el mundo Porque hubiera sido todo Todo crueldad, todo maldad Porque vemos, según lo que revelan los versículos Y también lo que se describe en los libros del Midrash Y todo como Esaú Era una persona que no era buena Pero como tenía el valor numérico Compatible con la palabra Shalom Que significa paz Esa maldad estaba atenuada O sea, vemos que va todo según la raíz Según el origen Eso es lo que hay que medir Lo que hay que observar El origen de las letras Hay muchísimos libros Yo he leído parte de esos libros Donde hablan del origen de las letras Y cómo llegar a ese origen Y extraer datos fundamentales, esenciales Incluso en el Midrash Talpiot Se menciona una cita En la cual se habla de Rabi Meir Que sabía analizar los nombres Y a través de eso Conocía toda la esencia de la persona La personalidad de las personas Y conocía esos datos Qué letras estaban vinculadas Con tal propiedad Con tal fundamento Y así podía deducir de cada persona Sus características Su personalidad Su esencia O sea, lo que hay que medir Es el origen de las letras La palabra, tal como se escribe Una persona se la llama Como se la llama en el idioma Que se la llame Pero el origen son las letras Con las cuales fue creada el mundo Y eso es lo que hay que analizar Para saber con qué Tiene compatibilidad esa persona Y si tiene compatibilidad con una palabra Esa palabra tiene que ser una palabra Que está en el idioma raíz Que era el idioma La lengua santa Lo que hoy se conoce como el hebreo Hasta aquí este vídeo Deseo un muy buen día Y espero reencontrarnos muy pronto Con una nueva transmisión